La selección Colombia de Néstor Lorenzo se sigue preparando en territorio antioqueño para lo que será el compromiso de este martes en el Estadio de Alianza. Algunos jugadores consideran que se requirió o se necesitó de eficacia para ganar el partido, mientras que Mier, sin duda alguna, es una de las alternativas para el arco del conjunto colombiano que no podrá contar con Camilo Vargas. ¿Camilo Vargas duele para el partido en Quito? Claro, duele que no esté Camilo, un jugador que tiene mucha capacidad, que nos da bastante seguridad. Los arqueros que tenemos también nos dan esa capacidad, esa confianza. ¿Es factible ante la salida de Camilo que entres como alternativa importante? Bueno, llegará el momento y será justo. ¡Gracias!